¡Suscríbete al canal! En la misiva, el expresidente le dice al secretario que el jueves, en un pronunciamiento público, expondrá las razones de su renuncia y las consecuencias de la misma. Seguramente será muy crítico de la dirección actual, la del expresidente César Gaviria, y abrirá las puertas para aquellos políticos liberales que hoy acompañan al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que por directriz del Partido Liberal no lo pueden hacer libremente. Samper será entonces un expresidente más con colectividad propia y tendrá la posibilidad de dar avales y jugar activamente con los mismos en las elecciones a Congreso y presidenciales del 2026. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en una institución bastante mencionada en Colombia en las últimas semanas. La primera en hacerlo recientemente fue la directora del DPS, Laura Sarabia, quien antes de posesionarse como directora de la entidad estuvo en Washington, exponiendo su caso personal, en donde denunció violencia política y de género involucrando al ex embajador Armando Benedetti. En la mañana de hoy se conoció que Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, irá ante esa instancia para solicitar garantías en su caso y denunciar a los hechos que rodearon su captura, su traslado a Bogotá y las audiencias preliminares con la fiscalía. Y para completar, esta tarde los abogados Iván Cancino y Víctor Mosquera, representantes de Mare Elvis Mesa, la ex empleada doméstica de Laura Sarabia, anunciaron que irán a la CIDH también para solicitar medidas cautelares para su defendida porque consideran que su vida corre peligro. Frente a la CIDH es importante recordar que este tribunal solo entra en funcionamiento si la justicia en Colombia no funciona, es decir, que aquí se agotaron todas las instancias y que la justicia no operó. Asimismo, lo que se demanda ante este órgano internacional es a los estados, es decir, en el caso de Sarabia, en caso de que ella quiera ir más allá del simple monitoreo que fue lo que hizo en un principio, debería demostrar que el Estado colombiano no le garantizó sus derechos. En el proceso de Nicolás, evaluarán si ya surtió todos los procesos internos y es competente para evaluar su caso. Y finalmente, en el de la señora Mare Elvis Mesa, lo que significan las medidas cautelares es que la CIDH intervenga antes de que se produzca un efecto sobre su vida. Y para terminar, a las seis de la tarde se publicó el match electoral del periódico El Espectador. Esta es una herramienta que busca que los ciudadanos sepan con qué candidato tienen más afinidad y así ayudar a definir su voto. ¿Cómo funciona este mecanismo? Se hizo una encuesta ciudadana realizada por Cifras y Conceptos, después se consultaron los programas de los candidatos a las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y después los candidatos contestaron un cuestionario sobre sus prioridades a la hora de invertir recursos, y ese mismo cuestionario es el que van a contestar los usuarios de ese match electoral. Es decir, con esta herramienta los ciudadanos sabrán con exactitud cuál es el candidato con el que más se identifican, y votar bien informados es una responsabilidad de todos, así que a utilizarla. Hasta aquí el código Caracol. A ustedes, una feliz noche.